... Inauguraron el circuito de Por Salud. En la mañana de hoy, la Municipalidad de Mercedes, en un acto que fue llevado adelante por el propio Intendente Municipal, dejó inauguradas las obras de una nueva pista de salud y deporte. En este caso, estará funcionando en la Plaza de la Virgen de la Merced, ubicada en la avenida 2, entre 31 y 35. Le tengo que agradecer. Agradecer que en estos 11 años venimos, de alguna manera, brindándole posibilidades a la gente de Mercedes de tener un lugar de esparcimiento, un lugar de actividad física, y tratar de que la ciudad cada día realice más actividad física y deporte. Proyectos 2015 en el hospital. El doctor Rodolfo Principi, titular de dicho centro de salud, habló sobre distintos temas relacionados con el centro de salud. En ese sentido, confirmó la incorporación de importante aparatología y el sueño de llevar adelante importantes obras. Haber conseguido aparatología, más de 50 aparatos nuevos, que es lo que te acabo de nombrar, que ya están y que van a venir más de 10. El haber pensado, estamos con De Pedro ahí, viendo con el Ministro Manzur, para traer un resonador que no hay en toda la zona sanitaria. El traer los neurocirujanos para evitar que estas cuestiones, como estamos derivando ahora, se puedan realizar acá. El realizar una obra para potenciar lo que es, esta torre vieja del hospital, dejarla nueva, cambiar los ascensores a nuevo, traer un grupo de electrógenos de más de 600 kVA, que alimentaría todo el hospital, y un futuro hospital. Estaba pensando que De Logar, que es un lujo, que se inauguró en el 2010, enfrente a realizar un centro de rehabilitación. Cayó techo en el teatro. En la jornada de ayer, en el interior del Centro Cultural Doctor Julio C. Sergiosio, se produjo la caída de un importante sector, del cielo raso. La municipalidad ya está trabajando en el tema. Igual, de todas formas, las actividades del teatro arrancaban el día 3 de marzo, creo, 3 o 5 de marzo, no me acuerdo cuándo era, era el primer evento. ¿Por qué? Porque había una filtración en la sala mayor, que ya se había previsto para este mes, la reparación. De hecho, empezaban hoy. Cuando vamos a empezar hoy la reparación, bueno, las circunstancias son mucho más graves, mucho más graves, desde el punto de vista del edilicio. Así que, bueno, como digo, una desgracia con suerte. Esto son recursos económicos, nada más. Pero, lo reitero, no puedo cerrar la nota sin agradecerle a Dios que realmente no fuera en el mes de diciembre. Crítica a la interna peronista. Oscar Albini, presidente del Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical, se refirió a la situación que está sucediendo en el ámbito local, en cuanto a la interna entre el Frente Mercedino y el oficialismo. Esperemos que cambie, por el bien de la comunidad. Esperemos que sean propuestas, que la gente pueda elegir durante las propuestas y no que tengamos chicanas políticas durante todo el año, como lo fue el año pasado. Lo vemos en el Consejo Deliberante, uno que desde afuera le toca ver. Es un continuo pase de factura y los proyectos serios no avanzan y no se pueden tratar. Entonces, creo que este año electoral hay que darle el ejemplo a la gente para que vaya a votar contenta y pueda elegir sobre propuestas y no sobre la interna de un mismo partido.